Mira como me veo todo barbado. Somos la supremacía del hombre barbado y blanco. Es un hombre blanco. Yo más que esa máscara de árabe tengo. ¿En serio? Yo más caro de terrorista tengo. No, todo, todo. Gallego, gallego. De gallego. De gallego. Gallego portuguesa. ¿Qué es lo que se llama? Habierto los 365 días del año. Visita nuestra página. www.acoparaiso.com.mx Búscanos en www.acoparaiso.com.mx Ah, no, sí, cierto. Bueno, en su carta de 1-244-445-2181. La ayuda militar que es de comer, se genera ideas. Muy bien. Es un hombre. 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 O padeces de mal de oligarónico. Compra mi producto arándalo con vino. Pero marca Doctor Antonio Chávez. Busca mi fotografía. ¿Sabe mejor rumbo que con Carmen? ¿Sabe mejor rumbo que con Carmen? Oye. ¿Sabe mejor rumbo que con Carmen? ¿Sabe mejor rumbo que con Carmen? O al 22-65-46-289. Doctor, a mí me gusta. Luego en Carmen. A mí me gusta. Ya estamos grabando, ¿eh? Estás escuchando. Me divina la turista al estilo Doctor Antonio Chávez. Ok, estamos de regreso acá a nuestro programa de Visita Naturista. Hoy miércoles 20 de abril del año 2016. 12 del día con 6 minutos tiempo de la ciudad de Puebla, Zaragoza, México. Y estamos hablando, Susi. Estamos hablando de lo que es... ¿Qué? De todos, muchos rollos, ¿no? Que, bueno, que el mundo está lleno de cosas buenas y cosas malas. De cosas del enemigo y cosas de Jesús. Pero más... Vamos a hablar de algo que es cosa del enemigo. A ver, ¿cuál? Como lo que estaba diciendo hace rato. Que el cuerpo humano sí es una serpiente. Ah, sí. Es una cosa bien rara, ¿eh? Es cosa rara, miren. Somos serpientes que escupimos veneno. Eso sí. Porque tu boca es lanzará bendiciones o maldiciones, dependiendo de lo que tú sientas. Acabo de hablar como gallego, pero es que yo no tengo la culpa que mis genes, mi genética esté presente en algunos rasgos. Estábamos hablando de eso el día de ayer en el consultorio. El día de ayer estamos hablando de cómo es la genética, cómo nosotros somos el subproducto de una mezcolanza de razas en el pasado. Porque hay personas que se nos facilita, por ejemplo, el aprendizaje y la forma de hablar, de expresar algunos idiomas. Por ejemplo, a mí me facilita mucho el estudio y el aprendizaje rápido. El portugués lo aprendí quince días, el italiano y algunas otras lenguas, ¿no? Rápidamente las aprendo. Pero es por la genética, Susi. Bueno, lo que pasa en este tipo de cosas también, si es cierto, la facilidad que tienes para imitar, porque es una imitación de todos los tonos y modismos, por ejemplo, nada más un ejemplo de la lengua española. En toda Latinoamérica, como los argentinos, los uruguayos y todo eso, ¿no? Cómo hablan los españoles y también por zona, porque los españoles, al igual que nosotros, hablan de acuerdo a sus modos, a la zona de donde viven, ¿no? Una cosa es la capital en Madrid, otra cosa es Barcelona, otra cosa es hablar en Galicia. Y hablábamos eso de los genes decisivos, una especialista en lingüística, en alguna ocasión, hizo un comentario al turanito y le dijo el porqué hablaba así, ¿no? Y el porqué se le facilita a él también el inglés sin que tenga clases formales y lo escucha y rápido se le pega. Y todo ese tipo de cosas, igual el doctor. Y hablábamos en mente de eso, es la genética, es nuestro genio, nuestros antepasados, dependiendo, aunque parezca que somos perros, de qué raza somos. Ah, sí, de qué raza venimos. De qué raza venimos para que tengamos esa facilidad. Así como, por ejemplo, mi nula, mi nula facilidad, que aún con todos los años que llego aquí, que no puedo pronunciar las palabras en náhuatl, me cuesta mucho. Y de plano, mejor, y no las sé, cuando las escucho, no sé cómo se escriben muy bien. Pero es la forma en que se ha conformado ese grupo lingüístico. Ajá, entonces, también, ¿no? El grupo lingüístico, porque finalmente es un idioma también, y cómo puede ser que tengamos facilidad para escuchar otras lenguas, ¿no? De eso hablábamos ese día, porque es muy importante, aparece mentira, porque también de nuestras raíces de antepasados, también como ser humano, son las enfermedades. Ah, sí, y estamos hablando también de cómo sí existe la reencarnación. En nuestra vida diaria, miren, cada siete años, nosotros cambiamos de cuerpo. Cada siete años, por ejemplo, en el momento en que nace un bebé, hasta los siete años, se modifican los ojos, el estómago, el vaso, el páncreas, el hígado. Pero es cada siete años, parece un número cabalístico, pero en sí es un número que sí se usa mucho en lo que es la numerología, mucho, muy importante. Hay cambios muy importantes, pero sobre todo existe, y aunque parezca lo hemos leído mucho, ya se sumerce a ese tipo de cosas, pero es cierto, existen cambios importantes en tu vida, cada siete años, ¿no? Modificación incluso hasta en el sistema. El esqueleto se cambia. Sí, por eso los niños cuando dice, como bien dijo el Yunis, es, los niños empiezan a crecer y empiezan a doler en los huesitos. Es una realidad, todos los médicos se lo dicen, la gente del pueblo lo sabe. ¿Tienen que les diga por qué? ¿Por qué? A ver, ahora sí ya le entro yo, porque ya ustedes se adueñan de este, y no hay nada más oído que lo vas a dar. Tienes razón, le ponen eso, venga, tío. Pues bueno, creo que ya saben que la gente sepa por qué les oye los huesos a los niños y a los adultos, y todo eso. Eso se debe a que usted no lo crea, por hecho científico, el hombre muda de huesos. Ustedes dicen, ¿qué es mudar? ¿Qué es mudar? ¿Qué es mudar? ¿Eso qué hacen las serpientes? Que mudan de huesos, pero nosotros mudamos huesos. Bueno, a ver, ¿por qué? Eso se debe a que el desgaste físico de los huesos, este se va deteriorando, y al mismo tiempo el hueso mismo se está reconstruyendo lentamente, y al momento de cumplir cierta cantidad de años, de 6 a 7, yo he leído que puede ser hasta 10 años, el cuerpo ya empieza a tener un hueso nuevo. Así es. Es por eso que cada tiempo uno dice, ah, me siento mejor, y después de cierto tiempo uno dice, ah, me siento más de los huesos. Ajá. Ah, me siento mejor de los huesos. Eso se debe comprobado científicamente. No, y sí es cierto, mira, yo ahora tengo 52 años, pero a lo largo de mi vida, cada 7 años ocurren eventos o acontecimientos mucho, muy importantes que trazan mi futuro. Siempre cada 7 años, Susi, siempre es cada 7 años. ¿El por qué? Pues ya Ariuna mencionó algo de ello. Miren, yo los invito a que estén muy pendientes de todo esto, porque a lo largo de los próximos programas vamos a hablarles de eso, ¿no? Cada 7 años se cambia el esqueleto, los huesos, el hígado, los ojos, el páncreas. Y si tú tienes 7 por 7, 49 años, justo cuando cumplas los 49 años, va a haber un cambio vital en tu existencia, en tu cuerpo, en todo. O sea, no es que estoy achaposa, porque voy en declive. No, no, no es declive. Es que tú debes de vivir más de 100 años, Susi. Tú como ser humano tienes que vivir más de 100 años. Si no, ¿quién me va a estar aguantando? Entonces, Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Bueno, pasa esto, mira. Ya se me olvidó. Es bueno, se me olvidó el comienzo. No, pues sí, es que es así. Tú debes de vivir 100 años. Ah, ya, iba a hablar del promedio de vida, precisamente creo que ya también íbamos a hablar de eso, que cómo ha cambiado el promedio de vida, se supone que las mujeres vivimos más que los hombres, de acuerdo a las nuevas estadísticas. Es que siempre ha sido así. El hombre se arriesga más en ciertas cuestiones de cómo es el trabajo y por eso tarda un poquito más. Ahora, hay hombres que son de veras baquetones y duran más que la mujer. La mujer se acaba y el hombre está como si nada. Pero, junto con esto, pues conlleva muchos cambios de tipo físicos, emocionales, espirituales y todo, ¿no? Digo, todo esto es un proceso natural que va pasando el ser humano. Y que, bueno, pues nos puede servir, nos puede ser mejores o peores personas, pero son cambios propios del ser humano, ¿no? Independientemente de cualquier ideología religiosa que tenga, pasa esto y es una realidad y vamos a hablar de esto. ¿Qué está pasando? Como decir, yo no estoy en el clavo para un buen tema. ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Por qué nos vamos regenerando? ¿Por qué de repente? Claro que todo esto tiene que ver con la genética, ¿eh? ¿Por qué de dos padres de cabello chino sale un chamaco con el pelo lacio? Pero que como le va pasando el tiempo, el niño va cambiando y de repente vemos que empiezan a salir de los chinitos, a cambiar el tono de los ojos, ¿sí? Empezamos a ver cambios muy significativos. ¿O por qué también se heredan a veces esas características genéticas tan parecidas a los padres? De un hijo en padre que parece un clon, que podría pasar por algunas cosas como una reencarnación en vivo, ¿no? Pero que no, tiene mucho que ver la fuerza de los genes. Los genes es muy importante, los genes es muy importante, incluso para el desarrollo de ciertas enfermedades, más el medio ambiente que tú colaboras a eso, los factores de riesgos asociados para que se desarrollen enfermedades, más los factores predisponentes que tú también los das, ¿sí? Que tú mismo los causas, y los factores de tipo emocionales, tenemos todo eso. Vamos a hacer una pausa, el teléfono es el 248-8893 del consultorio, el de Cholula, 247-370, el otro de aquí de Puebla, 462-1798. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de eso. ¿Te sientes cansado todo el día? ¿No te bajan la mitosa o el colesterol está helado? ¿Tienes mala nutrición? ¿Tienes anemia? ¿Te duele las articulaciones? ¿Usa esto de depresión? ¡Ay, voy a jugar a dar calcio! ¡Combra nuestro corrupto marino! ¡Somando a la casa hasta la 2,000 chacres! ¡Fija que te tiene biotomatía! ¡De venta! ¡En dónde está una pausa!